¿Qué es la oposición de Venezuela? El único que tiene apuro en el diálogo es la oposición, porque el gobierno está muy cómodo. El gobierno no se lo cana la gana. Pero lo dijiste hace rato. Lo explicamos desde el inicio de cuando el primer diálogo de Noruega, y explicamos que toda esta jornada de diálogo empezaba con ese hilo, porque fueron ordenados desde La Habana. La primera reunión para el diálogo, antes el diálogo de Noruega, antes el diálogo en una de las islas del Caribe, y después la mesa que se montó en México, el circo que se montó en México, todo fue por una decisión previa en La Habana. Lo dijeron en Noruega, lo dijeron en la televisión noruega, con toda la tranquilidad del mundo, y aquí todo el mundo hizo silencio. Aquí nadie quiso repetir la noticia. Todo el mundo dijo, y se quedaron calladitos. ¿Y qué es esto? ¿Dónde está la novedad? Si cuando los personajes que se encargaban de la MUT hace unos años, uno de sus representantes internacionales, José Medina, después se unió a otro que ahorita tiene un... Biden le dio un cargo de algo. Bueno, este personaje, Leopoldo, no sé qué. Este personaje, ellos dos se encargaron de hacer una feria de negocios en La Habana. Una feria de negocios en La Habana para llevar capital a La Habana. Y esos son los representantes de la oposición venezolana. Esos son los que hicieron campaña en los Estados Unidos como venezolanos por Biden. Eso. Y eso es lo que en mi país ha votado todos estos veintipico de años. Eso. Ahora, un politólogo tiene... ¿Cómo se podría arreglar esto del diálogo? Se podría oxigenar el diálogo con la incorporación de la sociedad civil, ya que ayudaría a cubrir intereses que superan al gobierno y a los partidos opositores y vencer el discurso bipartito. Basta para mí. Es que no se puede ser tan pendejo. Es increíble lo infelices que son y el daño que hacen. Y lo hacen con una vocación, pero es impresionante. No es como que le sale del alma. Y ahora dice que Maduro está aumentando la presión sobre Argentina por el avión, mandándole un charter con familia de los tripulantes del avión tan injustamente retenidos. Qué bonito show. Qué bonito show. Show que sigue costándole dinero a los venezolanos. Yo creo que entra dentro de toda la estructura publicitaria de lo que hacen este tipo de procesos. Y por eso es que es tan importante entender esto. Bueno, hablamos... ¿Te acuerdas cuando el escándalo era Petrobras? Y yo explicaba que a medida que no importa lo que saliera de Petrobras, eso iba a ser el sencillo, el cambio que queda en los bolsillos de cualquiera comparado con lo robado de Venezuela. Hablábamos de que el robo que ha habido en Venezuela es el robo más grande ha habido y que habrá en la historia de la humanidad. El robo en Venezuela supera por mucho una docena de planes más. Entonces lo robaron. Entonces se lo robaron, invirtieron, fue robado para invertirlo en el proceso revolucionario. Por eso es que el proceso revolucionario tiene esta escalada global tan impresionante y este proceso de identificación. Hay que entender por qué, para qué, por poder. El hecho del poder logra hasta un punto donde los países pierden la identidad. ¿Cree que eso fue solo por un robo? No, porque el proceso es muchísimo más grande, porque los espacios son más grandes. Igual como lo citábamos hace mucho tiempo que Venezuela era un... Hace mucho tiempo, porque ahorita es cuando se empieza a hablar de nuevo de esquemas de guerra fría y todo lo demás. Y nosotros hablábamos en estos términos que éramos una moneda de cambio entre lo que estaba sucediendo en lo que no era Occidente y la relación con Venezuela. Cada una de estas cosas, al no entenderlas, a pesar de que están muy claras y hicimos lo posible por explicarla en ese momento, logran hacer esta realidad. A veces que viven la fantasía de que tienen soberanía porque no han entendido que el hecho de lo que le están haciendo a su país no es un robo. Lo que le están haciendo a su país es un proceso de transformación, dentro de un marco de un proceso revolucionario. Todo proceso socialista viene a ser un proceso de transformación. En el proceso en el que nos encontramos hoy, en este proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, la transformación como nunca, ataca todos los puntos de la sociedad. Primero la desnucleariza, generando estas tribus ridículas de todo lo que está existiendo, cada uno con un grupo de algún tipo de identidad que quiere una serie de derechos extraordinarios sobre los otros, o que buscan un proceso de igualitarismo totalmente hacia abajo, centrado en la estupidez profunda. Cualquier cosa es el motor de las aspiraciones de un proceso que al final es manejado por la estructura socialista. Como siempre explicábamos hace tiempo, también explicábamos que el proceso revolucionario venezolano tenía el poder ya hace más de dos décadas, y por eso no estaba al tanto de la Agenda 2030. ¿Y qué es la Agenda 2030? Procesos que han venido socavando las estructuras institucionales de sus países. Van llevando la estructura institucional de su país a un proceso anárquico direccionado. Que esto es lo más gracioso de todo este tipo de cosas, ¿no? Pero no es anarquía pura, sino un proceso donde hace que la institucionalidad se anarquice, pero lleva un hilo que va logrando tomar un espacio, por supuesto el espacio del socialismo, y ese espacio del socialismo viene y toma el gobierno. En el caso venezolano, la revolución ya había tomado el gobierno y ahora es cuando se pone en orden con esa Agenda 2030. Volvemos al punto de la fantasía y la realidad. La fantasía es que creen que este tipo de cosas son conceptos emocionales, naturales de una sociedad en evolución, ¿no? La realidad es que todo es un aparato de una anarquía direccionada para la obtención del poder. ¿Poder para qué? Para la transformación. No es un robo. Lo que te están haciendo es acabarlo con tu vida. No, creo que... Lo que te están haciendo es acabarlo con tu vida. Gracias.